Digo que no es casualidad, las casualidades no existen, hay causalidades. Se está trabajando muy bien el turismo, desde que estamos con Susana, apuntalada por Gonzalo y Paraguirre, Martín Olaverri, y todo el grupo de gente que está trabajando, yo creo que el turismo se le ha dado un impulso terrible, y no es casualidad esto. Se viene trabajando bien, desbordamos en vacaciones de invierno, en verano fue buena también la temporada, y eso se nota, se palpa, se ve, y se habla de Torquín como un distrito altamente turístico. Y que venga el Ministro de Nación, de Turismo, a visitar pura y exclusivamente a nuestro distrito, nos llena de orgullo, la verdad, el otro día, por desgracia, escuché a un candidato a aconsejar que se postula, decir que no había sanitarios en el parque provincial, en la base del cerro y donde está el museo. Yo digo, cuando uno quiere ser concejal, a veces hay que informarse. Nosotros, en la base del cerro, en la ventana, ni bien asumimos, hicimos todos los drenajes nuevos de los baños. Estaban hechos ya, hicimos todos los drenajes nuevos para que pudieran funcionar. Y en la base del museo, no solo que funcionan los baños, que los mejoramos, sino que hemos hecho baños para discapacitados. A veces es lamentable escuchar a algunos concejales cuando se dirigen a la gente, mintiéndole. Si desde cuando vos te postulas empezás a mentirle a la gente, es una lástima. Yo creo que las campañas hay que hacerlas con la verdad. Y la verdad es que hay baños donde él dijo que no había. Y hay baños hasta para discapacitados, y los hicimos nosotros, en nuestra gestión. Antes no existía. Pero bueno, esa es la forma barata de hacer política. Yo digo siempre barata porque lo hacen con la boca y no desembolsillando un peso del bolsillo. Esa es la forma más barata que tiene. Pero bueno, volviendo al tema del ministro, a nosotros nos llena de satisfacción. Mañana vamos a hacer una recorrida y vamos a terminar en Torkin, en Parque Norte, para que vean todas las bellezas que tenemos. El tiempo es acotado, viene a las 9 de la mañana hoy, llega en avión, y a las 5 y media tiene que tomar el avión nuevamente a Buenos Aires. Pero bueno, no deja de ser importante que un ministro de Nación y de Turismo, que es el plato fuerte de nuestro distrito, esté en Torkin y no por casualidad.